Hola, ¿cómo están de nuevo? Soy Silvia. Y es que voy a platicar un poquito del kit de representantes de Unique. Es un negocio sin riesgos. Si estás buscando hacer dinero desde casa o estás buscando hacer algo en tu tiempo libre, eso te va a encantar. Entonces, te voy a platicar un poquito del kit de Unique, ¿ok? Es un kit de cosméticos. Negocios sin riesgos, recuerden, es un negocio que no tiene ningún riesgo, nada de riesgos, ¿ok? Entonces, y es para todas. Entonces, si tienes experiencia, nada. Recuerden, compártanme, chicas, compártanme, compártanme. Y también yo me voy a compartir porque me bloqueó, me bloqueó Facebook. No puedo compartirme. Compártan, compártanme, ¿ok? Bueno, si andas buscando la oportunidad de hacer ingreso desde tu celular o desde casa o ingreso extra, te quiero platicar de una oportunidad muy buena sin riesgos, ¿ok? Entonces, es la oportunidad de Unique en la que te van a dar tu bolsa de cosméticos. Esta bolsa llena de goodies, llena de cosméticos. Está muy padre la bolsa porque tiene para apartado para la tablet o para la computadora. Muy padre tu bolsita y te llega lleno de cosméticos. Va a llegar un chorro de cosméticos, chicas. Gracias, Michelle. Y recuerden, si comparten, ponen compartido. Les estoy llevando control, si van a nuestra presita. Está muy padre. Esta bolsa, chicas, viene con cosméticos y es un negocio que te van a dar tu catálogo, te van a dar una tienda en línea donde podemos mandar a la gente para que compre o tú puedes comprar y revender como tú quieras hacer el negocio. Y luego, para eso, trabajamos en equipos. Entonces, somos una comunidad súper positiva. Hola, Brisa. Buenos días. Todas nos ayudamos, chicas. Es un negocio sin riesgos porque tú nada más inviertes 1.800 pesos, 1.800 pesos o 99 dólares y te van a dar tu kit de cosméticos con valor de 5.500 pesos o en dólares son 303 dólares. Entonces, te va a llegar tu kit lleno de productos, lo indispensable para tu negocio y luego puedes hacer tu negocio en persona, en catálogo. Si tienes una tiendita, la puedes poner en tu tiendita, hacer demostraciones de maquillaje, como tú quieras. Te vamos a ayudar entre todas a hacer el negocio. Es un negocio que estamos en 13 países y, como te digo, no hay ningún riesgo. Nos pagan la comisión a las 3 horas y media. Entonces, por ejemplo, si necesitas un poquito de dinero, haz una venta y te llega tu comisión. Y lo importante es que en los primeros 60 días hay mucha motivación, tanto para la presentadora que te va a ayudar para hacer el negocio, porque te dan premio también cuando te ayudas a lograr el comienzo rápido y para ti lograr el comienzo rápido, que es súper sencillo. Es un bono que te dan cuando en 60 días vendes 1.000 puntos y patrocinas a dos personas y cada vez que patrocinas te dan dinerito electrónico y cada vez que vendes 500 puntos también te dan dinerito electrónico. Entonces, si estás buscando algo que hacer, es súper sencillo. Entra ahí a lovemascara.net o mándame un mensajito y yo te ayudo, pero no hay ningún riesgo. Yo estoy muy contenta. Estoy aquí desde diciembre de 2014 y me ha encantado. Tengo equipo en México, en España, en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, estamos creciendo mucho, chicas. Es una oportunidad para unirte sin riesgos. Y lo más padre es que, por ejemplo, con el tiempo, tus cosméticos o cuidado para la piel siguen saliendo gratis. Son cosméticos sin parabenos, sin plomo y lo amas en 14 días o lo devuelves todo. ¿Ok? O todo tiene garantía contra defecto de tres meses, que todo va a durar bien por tres meses. Entonces, si te interesa, ya sabes, mándame un mensajito. Compártanlo, chicas, porque muchas veces hay gente que quiere saber que quiere hacer algo. Muchas chicas también del equipo, por ejemplo, se han metido para hacer algo en su tiempo libre y tenemos una relación muy bonita de amistad. Entonces, no nada más es porque quieres hacer dinero o porque quieres hacer dinero, sino también, no nada más ve lo económico, ve también lo otro. Que muchas veces la gente necesita algo que hacer y con esto ayudamos a otra gente. Con esto, por ejemplo, yo tengo contacto con mi chica, les ayudo, tenemos una bonita relación y te ayuda mucho satisfacción personal verlas crecer. Y cuando ellas también te dicen, ¿sabes qué? Si yo logré esto, logré lo otro. No creía que lo iba a lograr y lo lograron. Entonces, no nada más es lo económico, sino también muchas veces que nos apoyamos. Aquí en Yurin nos pagan por desarrollar líderes. No me pagan a mí por patrocinar. No nos pagan tanto por ventas, nos pagan más bien por desarrollar líderes. Entonces, a la larga, estamos desarrollando líderes. Hay muchas compañías que te pagan por inscribir. Aquí no. Aquí lo importante es que desarrollemos líderes para que tengamos mejor plan de conversación y para poder crecer más. Entonces, aquí te vamos a ayudar a que tu negocio trunfe y a que tú seas una líder también. Vamos a desarrollar líderes. Entonces, si te interesa hacer algo por tu vida, salir adelante, o nunca has hecho nada, tienes la cosquillita de hacer algo, es el momento para que me mandes mensajito. Que tengan excelente día. Hasta luego. Bye. Recuerden, compartan, compartan y pónganle compartido. Qué bueno que compartieron Michelle y Lourdes. Que tengan un bonito día. Bye. Chau.